nuevamente muy buenos días para todos nos encontramos hoy con el grupo sexto 3 para hacer nuestro acompañamiento asesoría virtual desde el área de ciencias naturales y educación ambiental el día de ayer estuvimos trabajando con un vídeo que nos mostraba de manera muy sintética cómo funciona nuestro sistema digestivo la canción también propone un rap en el que va contando cuál es el recorrido que hace nuestro alimento desde la boca donde se inicia el proceso de digestión pasando por la paríngel esófago estómago intestino delgado intestino grueso recto y también veíamos que en este sistema digestivo hay unas glándulas anexas que son cuatro tipos de glándulas las glándulas salivales una a cada lado el hígado el páncreas y la vesícula biliar también nos explicaban que el tubo digestivo tiene una característica y es un tipo de movimiento se llama movimiento peristáltico que permite el paso de la comida y veíamos que en el estómago se encuentran acumulados unos jugos que ya se llaman jugos gástricos contienen enzimas y también una sustancia que se llama ácido clorhídrico que es la que ayuda a descomponer el alimento de allí esos alimentos que ya están mucho más digeridos pasan al intestino delgado donde también los reciben unas enzimas y unas sustancias que son producidas por el hígado la vesícula biliar y el páncreas y termina su proceso de digestión ya cuando están todos los nutrientes listos para ser utilizados por nuestro cuerpo son absorbidos por el intestino delgado y de allí pasan a la sangre la sangre hace el proceso de distribución de todos esos nutrientes a todo nuestro cuerpo y también veíamos entonces que esos esas sustancias que no son absorbidas pasan como de desecho van al intestino grueso en donde se termina de hacer absorción especialmente del agua y el intestino grueso pasa al recto para que finalmente sean expulsados por el ano como heces fecales eso fue lo que dimos ayer un resumen rápido bueno qué preguntas tienen respecto a lo que vimos ayer ninguna todo está claro entonces como siempre como todo está claro vamos a hacer un quiz les parece eso es el momento en el tiempo de la crisis no tranquilos les voy a explicar la dinámica del quiz es muy sencillo el quiz tiene una serie de preguntas y él va pasando y les va pues la pregunta va pasando yo la pongo en espera y el que sepa la respuesta la dice y la sustenta y yo voy acumulando aquí puntos por cada persona que dice correctamente la respuesta para participar deben escribir en el chat pido la palabra o yo ahora sí se puso bueno si no piden la palabra no les puedo así o sea si dicen la respuesta pero no pidió la palabra le doy el punto a la persona que pidió la palabra en el chat entonces calladitos para que se quede la respuesta hasta que no le dé la palabra no pueda decirla está claro el juego es un juego no es una evaluación señora mentira es una evaluación en forma de juego entonces nos vamos a divertir también aprendiendo bueno entonces voy a compartir la pantalla para que le damos la presentación que les traje para hoy como el record de eris entonces soy 30 de julio vamos estamos retomando el tema de la relación de los sistemas ustedes en sus cuadernos ya tomaron apuntes respecto al sistema digestivo que requerimos ayer perdón que está un poquito lento también pues ya las normas ustedes las tienen súper interiorizadas pero para este juego evaluación quiz corchador deben pedir la palabra siempre por el chat para que el punto sea asignado para usted y vamos a establecer relaciones entre estos sistemas pero hoy de manera particular vamos a continuar realizando conceptos del sistema digestivo recuerden que el sistema digestivo lo conforma todo el tubo digestivo recuerden todos los órganos tengan a la mano el cuaderno recuerden lo que vimos ayer en el vídeo del sistema digestivo y vamos entonces con el quiz entonces permítanme en un momento vamos a ir al cuis me dicen si escuchan bien por qué no has aprendido inglés hay que horrible esto de la publicidad hola a todos bienvenidos a otro vídeo más de todo frío aumentamos volar ya tiene todo el volumen me dicen si escuchan bien por favor hoy está en un test sobre el aparato digestivo y la escucha profe a ti te llora ok son 30 preguntas 5 segundos para contestar entonces la idea es que cada persona responda el mayor número de preguntas es posible puede hacer competencia con otros pero la idea también es que compita con usted mismo para ver si se ha aprendido o si todavía le faltan cosas por la posible empecemos en donde comienza el proceso de digestión en el estómago en el estómago o en la boca y esa es la primera pregunta vamos a ver quién pidió la palabra fernando perdón lo que dice en la boca en la boca entonces los demás vamos a ver si están de acuerdo Iván está de acuerdo o tenía otra respuesta sí, sí, profe sí, qué está de acuerdo sí, señora ok y Neisy sí, profe sí, ve si le dan la boca pero me pusieron la palabra entonces vamos a ver si la respuesta es correcta comienza la boca cuál de estos órganos listo listo atentos pues o sea que el primer punto se lo lleva boca entonces ay, perdón que me fue mal eh, Fernando, un punto listo seguimos pues atentos, atentos no pertenece al aparato digestivo el estómago el vaso o el hígado qué dicen ustedes por acá dice vamos a ver Fernando Fernando el más rápido del oeste pues Fernando dice el vaso Eilín cuál era su respuesta Eilín que dice perdóneme el que dijo Fernando el vaso también el que dijo Fernando el vaso ok y cuál dice Iván profe, el bajo el bajo vaso ok cuál dice Luis Fernando los frentes el vaso también profe también y Neisy profe igual igual o sea todos coinciden en qué es el vaso vamos a ver tan 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 los demás si alguno tiene otra respuesta nos puede decir el vaso muy bien seguimos ¿cuánto mide aproximadamente el tubo digestivo? unos 5 metros unos 11 metros o unos 15 metros ¿cuánto mide aproximadamente el tubo digestivo? 5 metros 11 metros o 15 metros vamos a ver quiénes escribieron por acá Manuela ¿cuánto dice usted Manuela? no no ya no dijo yo ah no Manuela dijo fue sí Ronald provee 11 metros dice 11 metros yo también también Manuela dice que 11 ¿cuánto dice Iván? un 5 Iván dice que es 5 sí Iván ok Neisy 11 profe 11 pues yo había puesto el primero vamos a ver quién más por acá está Fernando ¿cuánto dice? sí profe yo también pienso que mide 11 ok Jorge 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 ¿cuánto? 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 Jorge sí sin querer bueno tranquila ¿cuál es su respuesta? 11 11 también vamos a ver pero me tiene que explicar por qué 11 unos 11 metros muy bien ¿quién quiere explicar la respuesta? ¿por qué 11? profe yo sí por favor profe yo porque yo veo que el que el tubito es como de 11 metros ¿qué parece? ok bueno pero pero no me da una justificación ¿quién más? ¿quién más quiere participar? ¿por qué 11? hagan las cuentas claro el tubo digestivo es la faringe nada más no profe o sea no es que sea solamente la faringe pero creo que en esa pregunta se referían a la faringe ¿cuánto? porque el esófago mide 25 centímetros ajá y la faringe mide solamente 12 u 11 centímetros y entonces ¿cómo hacemos para diferenciar? bueno creo que hay una línea creo que hay una línea algo así bueno muchachos pues siento decirles que están equivocados con su justificación porque la faringe mide 12 centímetros y ahí están hablando de metros el esófago mide 25 centímetros ¿cuánto medía el intestino grueso? ¿quién recuerda? 2.5 metros 2.5 entonces voy a escribirles acá las cuentas el tubo digestivo sería lo que mide la faringe más el esófago más estómago más intestino delgado más intestino grueso y la faringe nos dice que son apenas 12 centímetros el esófago 25 centímetros el estómago yo creo que más o menos debe estar en unos 8 10 centímetros máximo yo no creo que sea más entonces ahí nada más serían como 45 más o menos como medio metro entonces tendrían medio metro más 7 metros del intestino delgado 7 metros y medio más 2 y medio del intestino grueso entonces esas son las sumas que tienen que hacer por eso es que les daba 11 porque tienen en cuenta todo el tubo digestivo incluyendo la porción de recto que también sería adicional por eso es que más o menos serían 11 metros entonces ojo porque no es lo mismo decir metros que centímetros ok seguimos pues yo les estoy acá sumando los puntos al final les cuento cómo les va la idea es que todos participen por ejemplo Kevin Alejandro no ha participado él tiene que estar más pendiente Camila también sí diga mejor Jevis que Aileen se le cayó el internet ay qué pesado pero ella está ahí bueno vamos a ver si ella puede seguir ahí participando seguimos entonces sigo compartiendo la pantalla para que puedan ver el quiz quedó clara la anterior pregunta ah listo Aileen quedó clara la anterior respuesta sí señora ok entonces vamos a la siguiente pregunta ¿qué nombre recibe la masa en que se transforman los alimentos dentro del estómago por la digestión? vamos a ver si alguno lo sabe sin que dé las opciones ¿qué nombre recibe la masa en la que se transforman los alimentos dentro del estómago por la digestión? esperen porque tienen que pedir la palabra listo por acá dice Nacy no 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 yo no me hice esa respuesta no Jorge ácido listo vamos a ver yo no toco la respuesta y ustedes ahorita dicen se dan cuenta si sí es ¿quién más? ¿cómo se llama el alimento cuando ya ha sido digerido? recuerden que la boca se convierte y se le llama de una manera pasa al estómago y se le llama de otra Fernando ¿me está preguntando o está dando la respuesta? Rofe creo que es el quimo creo quimo dice Fernando ok ¿quién da más? bueno vamos a dejar correr entonces el video profe yo también creo que es el quimo ¿quién me dijo que yo también? a Manuela ok vamos entonces a escuchar quimo bilis o quimo es el quimo muy bien para Fernando y Manuela que finalmente también se unió a la respuesta ojo tienen que estar muy atentos seguimos ¿cuál es el ácido que tenemos en el estómago? no escucho nada pero si ve aquí aparece la pregunta usted no ve tampoco ¿se alcanza a ver mi imagen Iván? Iván yo sé cuál es bueno entonces la pregunta es ¿cuál es el ácido que tenemos en el estómago? vamos a ver por acá ¿quién dice yo-yo? por acá entonces Neisy ¿cuál es? ácido cítrico dice Neisy ¿quién más? o alguien que pero igual Yelis también dice que es el ácido cítrico muy bien ¿quién más? profe yo yo creo que es el el grástico grástico gástrico ¿me puede mostrar la respuesta que usted sabe? ah no es que no les estoy mostrando respuestas es para que ustedes adivinen pues no adivinen que digan de acuerdo a lo que vimos allá gástrico 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 Paula también dice que es gástrico ok bueno entonces vamos a poner las posibles respuestas ácido ácido sulfúrico ácido nítrico o ácido clorhídrico o sea que gástrico no sería o sea que ahí quedan por fuera esas respuestas pero Neisy y Jorge dicen 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 que es el ácido cítrico sí señora pero tampoco aparece o sea que no es bueno y de esas opciones ¿cuál creen ustedes que es? ácido nítrico 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 profe yo creo que es el clorhídrico 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 dice Luis Fernando sí profe yo creo que es sí profe yo también lo voy por el ácido clorhídrico también Fernando ¿quién más? hídrica algo así clorhídrico clorhídrico profe clorhídrico y el sulfúrico ah no Fernando tiene que escoger solo una profe yo creo que es el último yo digo que es el último profe yo dije listo Paula también dice que es el último sí profe yo también el del medio ah Paula dice que es nítrico profe nítrico ok ¿quién más dijo nítrico? yo profe yo dije el último listo Jorge Iván dice Iván dice que es yo también profe ok Iván dice que es el clorhídrico vamos entonces a ver la respuesta ácido clorhídrico sí profe sí profe entonces hago la aclaración en nuestro estómago se encuentran jugos gástricos eso es cierto pero ahí me estaban preguntando era por el ácido los jugos gástricos están formados por enzimas y también por ácido clorhídrico entonces lo voy a escribir acá para que ustedes también lo anoten el ácido que se encuentra en el estómago escriban en su cuaderno y escriben este nombre ácido clorhídrico bueno entonces hay el punto para quién es dígame Iván hay el punto para quién es pruebe para todos el punto aquí yo estoy sumando los puntos de acuerdo a las respuestas que dan correctas el que no la da correcta no le sumo punto ah bueno listo entonces estén atentos recuerden que no es solo ser el primero en dar la respuesta es también dar si estoy de acuerdo con lo que dice otro compañero dar mi opinión Kevin Alejandro está muy calladito y necesitamos que también participe Ronald no ha vuelto a participar bueno entonces seguimos ahí entonces si Lacey que me iba a decir no profe está enviando solo ahí dice profe profe estoy siguiendo para que cuando dé la respuesta la envíe de una vez sino que estoy escribiendo y se envía solo ajá bueno ojo porque yo ahí coloco seguimos y después de eso es que veo la respuesta ustedes estén atentos que si escuchen la pregunta seguimos pues ¿cuál de estas enzimas digestivas es producida en el estómago? ¿la pepsina? ¿la tripsina? ¿o la milasa? profe pausa para poder memorizar ¿qué dicen ustedes? vamos a ver el chat por acá dice Neisy Neisy ¿qué dices? yo creo que es la primera profe ¿y cuál era la primera? ah no están como adivinando pepsina 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 dice Neisy ok ¿quién más? vamos por acá en orden Iván Ramiro ¿cuál dice usted? profe yo creo que la tri profe yo creo que es la tricina esperen que vamos en orden y el siguiente al tener la palabra es Iván Iván ¿qué dice? a milasa a milasa dice Iván ok Paula Camila también dice a milasa profe yo digo tricina Jorge ¿qué dice? ok Manuela es milasa profe a milasa también dice Jorge Manuela la instrucción que hable ¿cómo así Iván? sino que Manuela usted está pidiéndole la opinión a otra y ella habla ah sí entonces aclaremos no pide la palabra por el chat sí aclaremos a Manuela que tal vez ella no conoce bien la dinámica entonces Manuela nosotros estamos dando la palabra únicamente el que escribe en el chat entonces siempre que usted quiera participar debe escribir en el chat ¿listo Manuela? sí profe listo tripsina pero cambió de opinión ah no sí se mantiene tripsina Manuela los demás ¿qué dicen? por ejemplo Fernando Luis Fernando Freites ¿qué dice Ronald? ¿qué dice Kevin Alejandro? profe la verdad estoy en blanco en esta pregunta no sé ¿qué? ok profe voy a votar por tripsina tripsina va a votar Luis Fernando ok ¿y Kevin Alejandro? fue por la pepsina pepsina ok Kevin esto como que fue de adivinar porque no sabían atentos pues la pepsina pepsina o sea que el punto se lo ganó Nacy y se lo ganó también Kevin Alejandro listo seguimos atentos atentos ¿qué es la pepsina? ¿una enzima que divide los brúcidos para facilitar su absorción? ¿una enzima que divide los lípidos para facilitar su absorción? o una enzima o una enzima que divide las proteínas para facilitar su absorción? eso también está muy difícil muchachos no lo hemos visto pero ¿cuál creen ustedes que sería? pepsina enzima que divide glúcidos los glúcidos son los carbohidratos o una enzima que divide los lípidos que son las grasas o una enzima que divide las proteínas está complejo vamos a ver Nacy ¿qué dice? profe la segunda Nacy dice que es la que divide los lípidos sí señora ok vamos a ver ¿quiénes más dicen que es la que divide lípidos? profe profe la que divide la que divide por acá Nacy espera Iván usted ahorita corrigió a Manuela y está haciendo lo mismo por acá dicen bueno Nacy después de Nacy había pedido la palabra a Fernando ¿sí? bueno profe yo pienso que es el de las proteínas el último listo Fernando ahora sí Iván ¿cuál dice usted? el primero el primero o sea el que transforma glúcidos carbohidratos ok Jorge ¿qué dice? profe la última también proteínas como Fernando Haylin dice también que es la tercera Paula Camila también dice que la tercera perdón Manuela ¿qué dice? profe yo yo creo que la proteína listo que transforma proteínas y Luis Fernando Freitas ¿qué dice? proteínas listo Luis Fernando ¿y qué dirá Kevin? que yo corchada propia Kevin en blanco en blanco no participa en esta bueno vamos a ver entonces es una enzima que divide las proteínas para facilitar su absorción ay ¿por qué esas proteínas? muy bien para te voy sumando puntos para Fernando Jorge Eileen Paula Camila Manuela Luis Fernando ok ¿por qué es la pepsina la que absorbe proteínas? entonces les voy a explicar eso para que les quede claro muchachos resulta que en la boca tenemos amilasa que es la enzima que empieza la digestión de carbohidratos sigue la tripsina que la tenemos es en el estómago y la pepsina esta es en el intestino o sea que lo que primero absorbe nuestro cuerpo son los glúcidos carbohidratos o también conocidos como azúcares la tripsina actúa más sobre bueno tanto carbohidratos pero también participa en algunas ocasiones con algunos lípidos y la pepsina es la proteína o sea que lo último que nuestro cuerpo absorbe de todo nuestro plato saludable es la proteína ya sea animal o vegetal ¿listo? ¿comprendí esa parte? sí señora ¿seguimos? sí listo sigamos ¿cuánto mide aproximadamente un esófago? 10 eso sí la saben en el chat en el chat bueno vamos a ver no Neisy ¿por qué? me hace que Neisy escribe primero ahí como antes claro ah bueno entonces ahora le puedo pedir que escriban la respuesta Neisy escriba dígame por favor ¿cuál es su respuesta? ¿cuál es su respuesta? ¿cuál es su respuesta? Neisy ah bueno en el chat 25 centímetros esófago 25 centímetros Iván Ramiro ¿qué dice? ahora póngase de lado Iván ¿qué dice usted? para hacer la cruz no póngase de lado pórrase para acá ah también escribió muy bien 25 perdón que no le había visto Fernando también dice que 25 Luis Fernando dice que 25 centímetros muy importante aclarar que son centímetros ¿quién más por aquí? vamos a ver Manuela también dice que 25 con la camisa 25 ok listo nadie más dice que 25 Jorge ¿cuánto dice? 25 ah bueno también se unió Alejandro cambió Alejandro dice que 33 centímetros hay muchachos y ustedes están equivocados y esa es la única respuesta correcta y imagínense pues ay 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 bueno vamos a ver 25 centímetros o 40 centímetros no lo escucho bien 25 centímetros 33 en la clase anterior escribimos cuánto medía es cierto hay que estar más atento efectivamente 25 centímetros muy bien vamos a ver esta pregunta dígame 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 ¿tienes unos raticos hay o yo para que le quite el dolor de barriga Nancy escuchamos todo lo que usted dice Iván ¿qué estaba diciendo? ok vamos a seguir entonces ¿cómo se llama la entrada del estómago? cartias tuodeno o píloro ay eso no lo vimos muchachos ¿cuál creen ustedes? no lo voy a valer como punto pero para ver si si logramos identificar la primera profe recuerden que tienen que escribir el nombre en el chat la respuesta tienen que escribir en el chat listo tuodeno cartias bueno ahí estamos como adivinando vamos a poner la respuesta a ver qué nos dice profe yo creo que cartias muy bien yo quiero que tengamos entonces en cuenta que esta primera porción a la que llamamos boca del estómago realmente se llama es cartias el duodeno es la parte final la que conecta estómago con intestino entonces es muy diferente y si se fijan aquí en la figura estas cositas que hay como azules y rojas sí señora son las venas y arterias capilares que están irrigando realmente no están solo por un ladito todo el estómago está lleno de esa irrigación o de esas venas y arterias y lo mismo pasa con el intestino vamos con una última pregunta porque es que se nos está acabando ya el tiempo de la clase cuando el quimo sale del estómago por el píloro a dónde va al hígado al intestino delgado o al intestino grueso tienen que escribir la respuesta en el chat cuando el quimo sale del estómago por el píloro a dónde va al hígado al intestino delgado al intestino grueso vamos a ver las respuestas por acá dicen fernando escribió intestino delgado el intestino grueso camila yo era la primera profe cómo es la pregunta vuelvo a poner la pregunta la segunda y la escribí en el chat no es la segunda ni la primera dijimos que era escribir el nombre escribir lo que dice la respuesta listos ya todos respondieron voy a ir a mirar entonces por acá dice fernando dijo que delgado el índice que el grueso habla camila dice delgado manuela también dice que el intestino grueso neisy intestino delgado por aquí alejandro dice que delgado quien más iván que dice usted los que faltan ronald disernando también dice que intestino delgado jorge jorge yo también que jorge jorge venga escribir la respuesta iván también dice que delgado Ok, vamos entonces a ver la respuesta Al intestino delgado Claro muchachos, recuerden que después del estómago pasa al intestino delgado Y por último al intestino delgado Eso sí, así es Bueno, Luis Fernando, me quedan tres minuticos todavía No me quite tiempo, hágame el favor Bueno, ¿cómo les pareció la estrategia del quiz virtual? Super, muy bueno y divertido Eso, y vamos repasando como también algunos conceptos que hemos visto en clase Pero yo de todas maneras les recomiendo Yo les voy a enviar el link para que vean también el quiz Y lo terminen de hacer ustedes A ver si pueden volver a hacerlo Y cada vez que vayamos viendo un sistema hacemos un quiz Entonces para que ustedes cada vez que terminamos de ver el sistema Entonces ustedes también repasen en casa La idea es que el martes pongamos el rap de la canción y todas la cantemos El del sistema digestivo ¿Sí saben cuál es? Sí, profe, yo la voy a escribir y me la voy a aprender Listo Sí, profe, yo la voy a leer Creo que ya la voy a leer en el grupo de Whatsapp Me confirman eso Sí, profe, Samuel la envió En el grupo de Whatsapp Entonces voy a sumar puntos y voy a decir quién es el ganador del día de hoy De seguro Fernando Sí, pero tú eras tan rápido Y como yo escribía antes de que la respuesta estuviera ahí Entonces yo apenas decía y pues lo enviaba Así fácil Listo, entonces empezamos Ronald solo participó en una y ganó un punto Pero veo que fue que se salió Ya no veo a Ronald aquí Bueno También siguen puntos Está Kevin Alejandro que tiene dos puntos Paula tres puntos Jorge Luis cuatro puntos Eileen tres puntos Manuela cinco puntos Iván cinco puntos Luis Fernando Freites seis puntos Neisy seis puntos Y el gran ganador Fernando ocho puntos Yo dije que Fernando iba a ganar Pero aquí ninguno sale perdiendo porque son puntos O sea, nos vamos a sumar, a sumar en todas las clases por participación Entonces la idea es que esos puntos antes me den nota para poder mejorar lo que hagamos desde la unidad de vida ¿Qué les parece? Sí Sí señora Entonces les deseo una feliz tarde Espero que estén muy bien Y recuerden que mañana hay entrega de informes de segundo periodo Para que le dicen a los papás Se reúnen con el director Bueno profe, chao, gracias Bueno profe, chao, yo la bendiga Chao, repasen en casa Chao Aileen Que estén muy bien Chao Aprendan el rap Con el ritmo y todo Oú uuuh Gracias.